Hablamos de salud en la primera y lo hacemos con expertos. Quiero saludar esta mañana al doctor Gersin Mamani, experto epidemiólogo e investigador de la Universidad Mayor de San Simón y bueno, destacado médico que durante la pandemia realmente guió todo lo que era el tema de la prevención y cómo afrontar el COVID. Doctor Mamani, buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estamos con la situación del dengue? Buenos días, Rodrigo, como siempre agradecidos por la cobertura. Bueno, ya nos encontramos en el mes de junio y es muy raro, atípico hablar de lo que es el dengue durante este periodo. Sin embargo, este año ha sido un año donde realmente se han ido rompiendo diferentes hitos en cuanto a lo que es el perfil epidemiológico que sigue el dengue a nivel de nuestro departamento. Recordar que en años anteriores los casos de dengue ya se seducían para finales del mes de marzo, mes de abril ya eran casos esporádicos y mayo prácticamente no teníamos casos en las semanas epidemiológicas a menos que sean casos importados. Lamentablemente en las últimas semanas epidemiológicas se ha estado reportando hasta entre 50 y 70 pacientes por día dentro de lo que es la semana epidemiológica. En este momento Cochabamba es el departamento con la mayor cantidad de casos reportados. Y además de ello, también otro dato muy llamativo es que el foco con la mayor cantidad de casos en el municipio, con mayor cantidad de casos ha ido cambiando. De lo que todos los años se iba reportando como Villatunari, Entre Ríos, como los municipios más golpeados por esta patología, ahora es el municipio del cercado que abarca cerca del 50% del total de los casos reportados a nivel de nuestro departamento. Doctor Mamani, usted está llevando adelante como investigador un trabajo muy importante. Respecto al mosquito Aedes aegypti, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué vemos ahora esta situación de ver dengue en época y en invierno prácticamente? ¿Ha mutado, ha cambiado, evolucionado? Bueno, lamentablemente el cambio climático ha hecho que este mosquito se adapte a lo que es alturas por encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar. Y es más, tenemos reportes de ya el año 2017 de adaptación a alturas por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Pero recordemos que esta situación no ha sido de un día para el otro. Ya el año 2010 aproximadamente, un reporte realizado por el doctor Vallejos y el doctor Quiñones de la Unidad de Epidemiología del CEDES, reportaba en un estudio científico la adaptación de este mosquito a lo que es alturas por encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar. El año 2016 y el año 2017, dos reportes independientes, también publicados en la Gaceta Médica Boliviana, se refieren de que este mosquito ya estaba adaptado dentro de lo que es el eje metropolitano y el Valle Bajo. En el año 2017, otro reporte dentro de lo que es el municipio de Cercado, se refiere de que ya la infestación de este mosquito no era en zonas específicas, sino de manera general en el municipio de Cercado. Y el año 2020, 10 años después, se reportan los primeros casos autóctonos a nivel de lo que es el eje metropolitano. Del 2020 a ahora el 2004, en cuatro años, prácticamente el eje metropolitano se ha convertido en el foco principal de infestación por el mosquito aéreo, Cercado y los municipios con la mayor cantidad de casos reportados de dengue a nivel de nuestro departamento. Doctor Mamani, desde su opinión y posición como experto, ¿qué es lo que tienen que hacer ahora las autoridades y qué tenemos que hacer nosotros como ciudadanos? Bueno, hay dos datos principales que nos sirven para lo que es la planificación prospectiva, es decir, planificar ya para el futuro, para la siguiente gestión, considerando que ya estamos ingresando a lo que es la temporada de invierno. Primero, que el periodo interepidémico entre lo que son los brotes de dengue se ha ido acortando, es decir, antes teníamos casi seis meses, ocho meses para poder prepararnos a un nuevo brote por dengue, ahora ese periodo se ha ido acortando, ya desde el mes de junio, julio, agosto, prácticamente son tres meses para poder ir preparándonos y en el mes de septiembre iniciar con lo que son las campañas de limpieza, las campañas de lo que es la destrucción mecánica de los sitios de invosión. En segundo lugar, el tema de lo que es la educación, la educación pero no solamente a la población con lo que es la destrucción mecánica de estos sitios de invosión, destruir criaderos, el uso de depelentes, el uso de mosquiteros, el uso de mallas a nivel de los domicilios, que mucha gente ya lo conoce, sino también a nuestro propio personal de salud con lo que es la detección temprana de esta enfermedad, especialmente con lo que son casos atípicos. La semana pasada tuvimos algunos casos, por ejemplo, que nos ha llegado a nuestra unidad, donde se confundía esta patología aún con otras, porque en sus síntomas iniciales son muy comunes. Doy un ejemplo específico. Tuvimos un caso de un paciente que comenzaba con lo que es fiebre alta, posteriormente náuseas y vómitos, y se pensó en una intoxicación alimentaria, pero nunca en un caso de dengue. Se le hace la prueba para la patología y sale positivo. Entonces, todavía tenemos que fortalecer lo que es la parte laboratorial, especialmente durante este periodo, lamentablemente, muchos laboratorios han ido reportando la falta de desactivos para hacer un diagnóstico precoz. Y este punto es fundamental, porque una vez teniendo el diagnóstico, se pueden tomar también las medidas, tanto de tratamiento ambulatorio como hospitalario, de manera más precisa. Doctor Mamani, muchísimas gracias por brindarnos estos datos que son tan importantes e interesantes. Y ahora, para cerrar la entrevista, consulta rápida. ¿Qué sucede con las iras? ¿Qué sucede con el COVID ahora que estamos ya en invierno, prácticamente ingresando en pocos días? Bueno, ya las últimas semanas epidemiológicas ha habido un ligero incremento en lo que son las infecciones respiratorias agudas, dentro de ellos también los casos de COVID, aún por debajo de lo que es el umbral de seguridad que se tiene estimado para lo que es la temporada de invierno, que es uno de los momentos donde se elevan los casos. Debemos tomar en cuenta que ya hace aproximadamente tres meses se ha ido reportando la circulación de nuevas subvariantes, como la subvariante FLIRT, un acrónimo de las mutaciones que tiene este virus, y que pues para el mes de julio, aproximadamente, o junio, podría estar llegando a lo que es nuestro país. Llama la atención que lamentablemente no tenemos vacunas contra el COVID-19, sin embargo, sí están disponibles las vacunas contra el H1N1, y por ello pedir a la población vacunarse frente a esta enfermedad, y con ello prevenir también las formas graves de esta patología. Muchísimas gracias, doctor Gersin Mamani, realmente es un gusto entrevistar a personas expertas y que continuamente están en investigación, precisamente para conocer más respecto a estos temas. Agradecemos al doctor Gersin Mamani, experto epidemiólogo. Continuamos con más en la primera. Estamos contigo, Roberto. Gracias. 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 Gracias.